Ante una entusiasta concurrencia se celebró un excelente partido entre los atléticos de San Germán y los cangrejeros de Santurce. Los atléticos lograron la victoria con marcador de 89 por 79. Ambos equipos demostraron tener una ofensiva muy balanceada en la que cuatro jugadores por cada quinteto anotaron en doble figura. Fue una verdadera batalla la que se vivió en el rectángulo de la cancha Arquelio Torres, donde ambos equipos dieron el 100%. Los atléticos lograron sacar una ventaja de 10 puntos cuando restaban menos de cuatro minutos de juego. Sin embargo, un preseo ordenado por el dirigente cangrejero, Rolando Urrutunier, logró remontar dicha ventaja hasta solamente cuatro puntos con menos de dos minutos por jugar. Cuando parecía que el cangrejo podría llevarse la victoria, un triple de Donald Copland y varias tiradas libres lograron despegar en el marcador de forma definitiva a San Germán. Los mejores anotadores por San Germán lo fueron Blake Walker con 30 puntos, Copland con 22, Leroy Hickerson con 17 y 10 rebotes al igual que Alphonse Dyer, que consiguió un doble, doble con 10 puntos y 13 rebotes. Por los cangrejeros, los mejores lo fueron Marcus Gainius, Wilfredo Pagán y Walter Hutch con 17 puntos cada uno y Ricardo Dalmau con 11. ¡Gracias!